Atención, todo problema tiene solución. En la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. ...sensoriales y logremos el objetivo que nosotros tenemos que lograr. Rompamos todas esas cadenas de maldición por medio de ayudas espirituales. Ayúdate que yo te ayudaré. Yo soy Sebastián Santeiros, no me canso de repetirlo. No tengo una frente que dice miente, roba, estafa, engaña. No he venido a prender incienso en el altar de la mentira. No he venido a hacerme rico con un pueblo pobre, mas he venido a ayudar al necesitado y a brindar este conocimiento que yo tengo para que salgamos adelante. Recuerden, queridos hermanos, que este es el mandato y el sagrado deber que Dios me ha encomendado guiar, orientar y ayudar a todos mis hermanos que me oyen, me ven o me sienten en todo Colombia o en esta hermosa tierra casanareña. Hermanos míos, a todos ustedes que me llamen, les voy a entregar una ayuda espiritual a larga distancia o pueden venir a mis sedes porque tengo sede acá en el casanare también. Tengo sedes en Cali, tengo sede en Medellín, en Bogotá. ¿Quieren saber más de mis direcciones? Búsquenme y conozcan mis direcciones en internet. www.sebastiansanteiros.com Hermanos queridos, no doy mi dirección por estos medios y respeto a todas aquellas personas que la dan porque trabajan diferente, pero yo no las doy porque me gusta trabajar a mí y en lo personal a puerta cerrada. Todos los dedos de la mano no son de la mano, no son iguales pero son de la mano, perdón. Por eso, queridos hermanos, no todos trabajamos iguales. En la viña del Señor hay ovejas buenas y hay ovejas malas. En este campo espiritual hay ovejas buenas y ovejas malas. Personas que a ustedes les prometen que le van a dar solución a su problema y mentiras. Juegan con ustedes, con su economía, con su suerte, con su fe, con todo y no le dan solución.